25 cosas que no sabías hace 5 minutos Kieran Brown y John Farnworth son dos talentosos jugadores ingleses de fútbol freestyle que decidieron llevar esta disciplina a un nivel nunca alcanzado. Para esto, se colgaron de un globo aerostático sobre los Alpes austriacos y empezaron a dar toques y realizar trucos con el balón mientras estaban suspendidos a 200 metros de altura. Los onicideos son conocidos como cochinillas de humedad. Contrario a lo que parece, no son insectos, sino crustáceos. Estos respiran a través de branquias y están estrechamente relacionados con los camarones y las langostas. Este es el municipio italiano de Río Maggiore, el lugar que sirvió como inspiración para la película Luca de Disney. La basquetbolista china Shang Tsiyu mide 2.26 metros de altura, teniendo apenas 14 años. Shang Tsiyu se perfila como la próxima estrella del básquetbol chino. Tal vez sea porque ninguna de sus contrincantes puede quitarle la pelota. Seguro has escuchado de las piscinas con olas, pero ¿alguna vez escuchaste de un lago con olas? Pues una compañía australiana llamada Surf Lake lo ha hecho realidad. Crearon un lago artificial con un pistón gigante en el medio que cuando se levanta y se deja caer sobre la piscina, forma espectaculares olas perfectas para surfear. Parece que este avión está a punto de caer. Tranquilo. En realidad está poniendo en práctica el aterrizaje con viento cruzado. Es una técnica que mantiene las alas niveladas y el avión posicionado cerca de la línea central de la pista. La nariz del avión apunta al viento y da la impresión de que el avión vuela de lado. ¿Sabías que en 1980 un hombre indio llamado Nilam Kumar batió el récord de pasar 72 horas encerrado con 72 serpientes venenosas? Esto para demostrar que las serpientes no atacan si no son molestadas. Salió del recinto ileso y sin ninguna mordida. Esta no es una animación por computadora. Es una obra creada por el diseñador holandés Self Kullman y se trata de un reloj hecho de ferrofluido. Un líquido fácilmente maleable a través de un campo magnético. Ian Davis es un ingeniero de Oregon que en 2018 perdió cuatro dedos de su mano izquierda debido a un accidente laboral. Su seguro no le cubría la prótesis, así que decidió crear una por sus propios medios. Increíble, ¿no crees? Este invento le permite realizar tareas cotidianas con facilidad. La mayoría de los cangrejos caminan o corren por el fondo del océano. Pero, ¿sabías que algunas especies como el cangrejo azul pueden nadar? Su par de patas traseras se convierten en una especie de remo. Esto es lo que pasa cuando viertes nitrógeno líquido en un recipiente sucio. Lo que sucede es que la diferencia de temperatura entre el líquido y la sartén es tan grande que instantáneamente forma un colchón de vapor cuyo gas entrelaza estas partículas durante cierto tiempo. A esto se le conoce como el efecto Leidenfrost. NanoCureTech es una tecnología con un tejido que autorrepara agujeros o pequeñas roturas cuando un objeto punzante se introduce en la tela. En realidad esta no se rompe, sino que sus moléculas se separan debido a su elasticidad. Solo basta frotar para que recupere su forma original. Así es como luce el borde de una tormenta. Impresionante, ¿no crees? Estos enormes cactus llamados aguaros pueden llegar a ser el hogar de varias especies de pájaros como los agapornis o el pájaro carpintero de Gila. Como si se tratara de Lego, una empresa belga llamada Gablock vende bloques para armar una casa en solo 6 días. Están hechos de madera y grafito y pesan menos de 10 kilos. Esto simplifica el proceso de construcción, ya que el armado no requiere de piezas adicionales para su ensamblaje. El piloto francés Christian Mullig ha adaptado un avión ultraligero para guiar a especies de pájaros vulnerables por rutas migratorias más seguras. Lo hace con el fin de generar conciencia sobre la conservación de las aves. En muchas ocasiones lleva turistas en este viaje. Si estiran un poco la mano, hasta pueden acariciarlos. Las erupciones volcánicas acompañadas de rayos son uno de los fenómenos naturales más sorprendentes que se pueden observar. El causante de estos rayos son las rocas expulsadas por el volcán a gran velocidad. La fricción entre ellas hace que se produzcan cargas negativas y positivas de energía. Así es como se cosechan las semillas de girasol. Para saber el momento óptimo de cosecha, la cabeza de girasol debe estar completamente seca. Mira cómo la policía de Tokio usa drones equipados con redes para atrapar otros drones que vuelan ilegalmente sobre edificios importantes. Si un dron sospechoso es detectado, el operador será advertido a través de altoparlantes ubicados en el terreno. De hacer caso omiso, la policía lanzará sus drones para tumbar el dispositivo. Él es James Cook, un joven británico que utiliza una máquina de escribir para realizar estas increíbles ilustraciones. Se inspiró en Paul Smith, un fallecido artista que realizaba el mismo tipo de arte. Esta es la Table Tennis Trainer, una mesa de ping-pong interactiva creada por el diseñador alemán Thomas Mayer. Utiliza un sistema de seguimiento y proyección para mostrar las jugadas o la trayectoria de la bola. Una empresa de tecnología alimenticia llamada Nova Meat ha creado una carne impresa en 3D hecha de arroz, guisantes y extracto de algas. El fundador de la empresa asegura que la carne tiene la misma apariencia, textura y sabor de un corte tradicional. ¿Te animarías a probarla? Así es como luce un tanque de guerra, visto por la mitad. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace 5 minutos. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!